La verdad que una grata presencia con la importante ayuda económica que vamos a recibir que ronda los 700.000 pesos para el zanco local para la etapa de ampliación. Es un crédito del Promudi que venía un tanto atrasado de gestiones anteriores. Bueno, tuvimos la suerte después de la ayuda de Vicky de poder tenerlos hoy en la firma del convenio. Así que bueno, muy agradecido, dándole las gracias al ministro por acercarse a nuestra localidad y bueno, de Victoria y así mismo también de la comuna de Casaleño que también van a firmar el convenio. ¿Estos 700.000 pesos son para infraestructura edilicia o se prevé la compra de equipamiento? No, es para una parte de edilicia. También el día viernes recibimos un cheque, por eso es importante aclararlo, que va a acompañar a este monto que nos da la provincia. Es un reintegro de PAMI de 439.000 pesos, o sea que lo vamos a sumar a este aporte y con eso le vamos a dar curso a importantes obras para nuestro zanco local. Ministro, bueno, una ayuda realmente importante para esta obra y para el crecimiento de una localidad que bueno, desde la llegada de Juan Pablo, bueno, viene dándole buenas noticias a su gente. Sí, en realidad una satisfacción para nosotros estar aquí en el departamento, visitando GEL específicamente, pero con María también de Casaleño que nos acompaña, por supuesto Victoria, que fue parte de estas gestiones. Pero de algún modo, digo, la actividad de hoy, si se quiere, resume tres de los elementos distintivos de nuestra gestión de gobierno, ¿no? Por un lado, el acompañamiento continuo de los gobiernos locales, en este caso dos pequeñas comunas del departamento, San Jerónimo. Pero por otro lado, fortalecer la salud pública es un elemento distintivo de nuestra gestión de gobierno y por el otro, llevar adelante un fuerte proceso de inversión pública, ¿no? De obra. Muchas obras grandes las ejecutamos desde el gobierno de la provincia, aquellas obras estructurales, acueductos, rutas, etc. Pero hay muchas obras que las ejecutamos con el acompañamiento de los municipios, de las comunas, que son obras como las que hoy nos convoca, ¿no? Un mejoramiento de la infraestructura edilicia que tienen los zancos o el formato, como se llame, digamos, pero los prestadores de salud pública en estas dos localidades, ¿no? En ese sentido, creo que lo que hoy hacemos es un pequeño aporte de gobierno de la provincia, que creo que es importante para cada una de las dos localidades, pero que permite, primero, tener acompañamiento del gobierno de la provincia a las comunas, segundo, invertir en obra pública en un momento en donde el país parece que está dirigiendo otro camino, en Santa Fe seguimos apostando por la inversión pública, pero en esa inversión pública tratamos de mirar un equilibrio entre aquellas grandes obras que son necesarias para el desarrollo productivo de la provincia, pero también estas pequeñas obras, digo pequeñas entre comillas, porque para la localidad seguramente no lo será tanto, pero pequeñas obras en términos de magnitud, pero que permiten mejorar la prestación de un servicio que para nosotros es fundamental, que es garantizarle a los santafesinos, independientemente de su nivel de ingresos, un estándar de salud pública. Claro, y puntualmente con la comuna de Casaleño, que estuvimos días atrás con el presidente comunal y bueno, había necesidades importantes, ¿no? Pero puntualmente lo de hoy, ¿para qué es? En ambos casos son aportes no reintegrables que otorgamos del gobierno de la provincia para que las comunas ejecuten obras de mejoramiento en las instalaciones de los zancos locales, para mejorar la atención de la salud pública que se brinda en cada una de las localidades. Diputada, imagino que en esta situación se cae de maduro el rol de los diputados provinciales, de los senadores, de los legisladores, de tratar de acercar las necesidades a cada una de las localidades, en este caso Gessler. Sí, por supuesto, la verdad, yo solamente tengo palabras de agradecimiento hacia el ministro que ha escuchado las necesidades, estas gestiones se habían iniciado anteriormente, antes que arrancara Juan Pablo en la comisión comunal, antes que arrancara María, pero bueno, es una cuestión de seguir, porque muchas veces los papeles fríos se presentan, entran por mesa de entrada, nadie los explica, nadie lo exige y obviamente, ¿qué dónde van a estar dando respuesta? El que insiste, el que plantea, el que comenta cuáles son los problemas. La realidad de Casaleños ya la conocen, ya la hemos comentado varias veces, Gessler viene trabajando muy bien también, y bueno, para nosotros es importantísimo, y quiero hacer extensiva el agradecimiento al gobernador Miguel Lipch y al vicegobernador Carlos Fasendini, en nombre del ministro, que vino hasta la localidad, que va a conocer lo lindo que además Gessler, y que nos da una mano, y esa mano se nota, y se nota muchísimo en los pueblos, como lo hace a diario el gobierno provincial. Y eso hay que destacarlo, porque en los momentos que estamos viviendo, y con la problemática económica que se vive hoy, si hay alguien que nos ha escuchado día a día es el gobierno provincial, y lo sigue haciendo. Entonces, solo tengo palabras de agradecimiento, y seguir pidiendo obviamente que nos sigan acompañando. Además, diputada, bueno, la respuesta rápida, ¿no?, porque bueno, sabemos que ya has tenido respuesta por tus gestiones para Juan Pablo, estuvimos la otra vez con todas las necesidades de María en su localidad, y en poco tiempo ya hay respuestas muy concretas. Y bueno, esto es lo que le digo, no es un discurso, son los hechos, y estos son hechos concretos y obras tangibles, cosas que vamos a ver, y que además van a mejorar la salud pública para cada uno de los santafesinos, en este caso para Casaleño y para Heller. Entonces, la verdad, a quien le llena de orgullo pertenecer a este espacio, al Frente Progresista, que escucha, escucha y lo traduce en hechos.